¡Despierta con el favor! ¡Despierta! ¡Haz que no hay que vivir que no hay que pasarle sobre esta suerte quebrada! No es importante más que herida, herida es un grupo de milagros, pero no es un grupo de personas que tienen más de la misma. ¡Que se oiga el aplauso a la princesa Colón, Brenda Toledo! ¡Esta es la cultura! ¡Este es el deleite! ¡Así baila mi gente! ¡Así baila mi corazón! ¿Dónde estamos los de Santa Eurania? ¡Que se oiga ese chifrío! ¡Que se oiga ese aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Aos Cliff! ¡Yby en octubre en !! Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.